Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Cindy Ramirez. Ok, Cindy, si pudiera ser voluntario, ¿qué sería y por qué? Si pudiera ser voluntario, sería ayudar en la misa. Como siempre, me dedico unas veces a ayudar y eso es lo que, pues, soy buena en ayudar. Ok, muchas gracias.